El día de hoy también hemos dialogado justamente con quien va a hacerse cargo de la defensa de César Sena. Estamos hablando del doctor Ariel Ozuna, que en esta mañana de día lunes dialogó con Noticiero 9 con respecto a la situación legal del detenido. Cerqué el día de ayer en hora del mediodía, hablé con él, tenía que hablar también con Marcela y solamente pude hablar con él. Y yo lo vi bien, estuvimos hablando de cuestiones personales, nada del expediente, nada en concreto del expediente, porque yo hasta que no lea el expediente y sepa de qué lo acusan, me pareció que no era conveniente hablar todavía sobre esa situación. Y solo lo que informaron los medios, que se le había realizado y también él me dijo que le habían el día viernes, habían ido los médicos forenses, tuvieron una entrevista con él, incluso creo que fue uno de los médicos, de eso me dijo ayer en la entrevista que yo tuve con César, que era uno de los médicos que le había hecho un hisopado en las uñas, en las manos y con respecto a las lesiones esas que él presentaba, y le dijo que bueno, con respecto a eso que era todo, según lo que él me dijo, que era todo negativo. Yo no vi, por eso como no vi el expediente no puedo dar mayores detalles, solo lo que él me dijo y que le habían entrevistado, y bueno, a ver si él comprendía la criminalidad de sus actos y eso, que es el informe mental obligatorio del artículo 90 del Código Procesal Penal de la Provincia. Y sí, hay una orágena de información de medios nacionales y provinciales, todos tan ávidos de tratar de tirar la primicia, de tratar algún tipo de información, pero pruebas en concreto yo no vi, o sea, no sé, le están imputando un homicidio, no hay un cuerpo, por eso como dije, no hay una autopsia, y tampoco hay un certificado de función, porque eso para acreditar la muerte y para investigar un homicidio, eso te dice el Código, sí o sí necesitan por lo menos eso, saber de qué murió, cómo murió, y hasta ahora ellos están tratando de reconstruir cuestiones que están en el plano de una suposición, acá, no sé, yo hasta que no vea el expediente no hay nada concreto, sí, le pedí que me habiliten la intervención en el expediente, como son expedientes digitales, que me habiliten la intervención en el expediente, no sé si ya se habilitó o no, porque yo hasta el viernes que era solamente que lo había presentado a Flores, me habían informado que había secreto sumario y que pocos tenían, que prácticamente nadie tenía contacto con el expediente, estábamos pidiendo que nos habiliten la intervención, ni bien se pueda, no queremos intervenir en la investigación tampoco, para justamente poder tomar contacto y ver y empezar a armar la estrategia de la defensa, acá están todos esperando a ver si declara o no declara, pero yo sin ver el expediente, yo no puedo largarlo a declarar por ahí con respecto a cuestiones que yo no tengo conocimiento, y sí, por supuesto que afectaría, porque ayer yo, bueno, fui, yo vivo acá en Resistencia, me trasladé, me hicieron ir y venir, porque supuestamente tenía que presentar un escrito para poder entrevistarme, lo cual en una causa común, por más grave que sea, nunca nos piden, sin embargo acá sí, porque decían que iban muchos abogados a querer entrevistarse, a sacar información, y bueno, me pidieron que por favor el equipo de fiscales que presente un escrito, que pida, que explique por qué y quién me pidió que me presente, todo eso le manifesté en el escrito, me presenté, el hecho del traslado a la comisaría La Verde, lo cual me implicaría una hora de ida, una hora de vuelta, indudablemente que nos juega, va en contra del derecho de defensa de César y seguramente nos limitará mucho el tema de la comunicación, defensor y defendido, así que seguramente cuando yo tome contacto con las actuaciones y necesite entrevistarme con él, voy a pedir el traslado para acá, ya sea alguna comisaría o algún otro lado. El motivo me habían informado que era para que no se comunique con el padre, pero ya después de 10 días que estuvieron juntos y justamente en los primeros momentos de las investigaciones cuando se necesita por ahí la incomunicación entre los imputados, me parece que hoy 10 días después que están presos ya no tiene más ni sentido, o sea, es más para causar un perjuicio a la defensa que por algún motivo valedero alguno.